Hola gente que tal como estan? Esta es lo que vamos a ver en el titulo Estamos en un truco de Dianer Infinito Duplicando autos Que la verdad esta bestial o que es el mejor truco Que esta funcionando hasta el momento En GTA V Online vale? Entonces chicos si me pudieras dejar un like Y te pudieras suscribir para más contenido diario De GTA V Online estaria muy bueno Que me hubiera agradecido, vamos por esa cantidad De los 400 likes vale? Y bueno chicos este truco se los traje hace unos 3 dias Pero como dije sigue funcionando Y es un truco la verdad esta bestial ok? Ya que mucha gente esta viendo un truco como este Y en el final vamos a entrar con lo que viene a ser el video Y bueno chicos para este truco Lo que tenemos que hacer es coger un coche de la calle Y meterlo dentro de los Funtos Coutons Y lo que tenemos que hacer es tuñarlo a tope Vale? O lo maximo que nosotros podamos Lo importante es que al vehiculo No le colocamos ni el localizador Ni seguro vale? Después de que hagamos hecho esto Simplemente sacamos el coche Lo que viene a ser los Funtos Coutons Y lo tenemos que llevar a lo que viene a ser nuestro garaje ok? Lo tenemos que llevar a un garaje El cual no tenga cinemática vale? Esto es muy importante En mi caso yo lo hago con el popolo de estrés Y no estoy mal vale? Que es el garaje que yo recomiendo ok? Entonces simplemente lo tenemos que hacer Llevar el vehiculo a lo que viene a ser este garaje vale? Como dije no tiene que tener cinemática Pero no importa cual garaje sea Mientras que no tenga cinemática vale? Y lo que tenemos que hacer es posicionar el vehiculo En lo que viene a ser el frente del circulo azul vale? Lo tenemos que posicionar enfrente de este circulo Y simplemente el hecho es que cuando nos bajemos del vehiculo Automáticamente nos meta en lo que viene a ser nuestro garaje vale? Si hicimos esto bien Simplemente lo tenemos que hacer en salirnos del garaje vale? Como lo vieron ver al principio Y pues simplemente apenas nos salimos del garaje Vamos a ver que el pocho nos va a aparecer En la posición donde nos lo dejamos vale? Entonces lo que tenemos que hacer es montarnos en el coche Y lo tenemos que poner en un lado vale? No importa en que lugar lo colocamos Pero lo importante es que lo coloquemos en un lado Para que no nos moleste en lo que viene a ser el truco vale? Para que no estorbe ok? Después lo que tenemos que hacer es coger un coche de la calle Le tenemos que decir a nuestro amigo que nos invite Lo que viene a ser a una carrera improvisada vale? Y en el coche de la calle lo tenemos que posicionar enfrente de nuestro garaje Lo que tenemos que hacer es pegarlo enfrente de nuestro garaje Vamos a aceptar lo que viene a ser la invitación Y automáticamente tenemos que acelerar vale? Si nos ha salido bien nos va a aparecer el mensaje de garaje lleno vale? Y lo vamos a tener que aceptar vale? Lo voy a volver a repetir una vez más Nuestro amigo nos va a enviar la invitación de una carrera improvisada Nosotros tenemos que tener un coche de la calle enfrente del garaje vale? Y aquí lo que tenemos que hacer es simplemente aceptar la invitación de nuestro amigo Y tenemos que acelerar vale? Y si nos ha salido bien nos va a aparecer garaje lleno Y esto es muy importante vale? Después lo que tenemos que hacer es simplemente salirnos de la actividad de nuestro amigo vale? Ya que vamos a aparecer fuera del garaje Y pues esto habrá sido un bujo vale? Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es coger el coche vale? Y simplemente lo tenemos que meter dentro del garaje vale? Así como lo vieron ver en lo que viene a ser el video ok? Lo metemos a lo que viene a ser el garaje Nos va a volver a aparecer el garaje lleno Lo sustituimos vale? Y también recordar que el garaje lo tenemos que tener lleno para que el truco funcione vale? Si no tenemos que tener el garaje lleno pues el truco no va a funcionar ok? Entonces simplemente lo sustituimos Y como pueden ver aquí está el coche que en mi caso es un penumbra vale? Y este coche después que lo hayamos sustituido Simplemente lo que tenemos que hacer es salir del garaje vale? Entonces después nos salgamos del garaje Vamos a ver que habrá una especie de bug Y vamos a ver que el coche de la calle el cual estaba anteriormente Habrá estado invisible vale? Que nos va a aparecer que está invisible ok? Como pueden ver aquí vamos a la posición donde le dejamos Y como pueden ver aquí está invisible ok? Entonces lo que yo recomiendo es que le colquemos un C4 para no perderlo de vista Y lo que tenemos que hacer es coger un coche lo que viene a ser un poco grande En mi caso un amigo mío tenía un infurgen vale? Entonces lo movemos con el infurgen ok? Entonces como pueden ver vamos a donde es coche invisible Lo movemos un poco vale? Y ustedes me dirán para que hay que moverlo vale? Hay que moverlo porque necesitamos lo que viene a ser un cargabot vale? Que se consiga en el aeropuerto Y simplemente tenemos que enganchar el coche invisible con el cargabot ok? Entonces pues el cargabot tenemos que mover el coche a una zona amplia vale? Para que el cargabot lo pueda coger vale? Entonces simplemente apenas movamos lo que viene a ser el coche Nuestro amigo con el cargabot va a tener que agarrar lo que viene a ser el coche Y vamos a ver que se va a hacer visible ok? Y esto simplemente lo que tenemos que hacer es seguir con lo que viene a ser el truco vale? Entonces como pueden ver aquí estamos con el infurgen moviendo lo que viene a ser el coche vale? Y como pueden ver simplemente tenemos que dejar el infurgen en un lado Después de que movamos el coche Y nuestro amigo va a tener que montar en lo que viene a ser el cargabot Y va a tener que enganchar lo que viene a ser el vehículo ok? Entonces en mi caso yo me monté encima del coche para que mi amigo supiera donde estaba ok? Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es colocarnos ahí Y nuestro amigo con el cargabot va a tener que enganchar el vehículo ok? Entonces simplemente cuando nuestro amigo engancha lo que viene a ser el vehículo Vamos a ver que el coche se va a hacer visible Y pues en vez de ser lo que viene a ser el coche de la calle Va a ser el coche que nosotros habremos tuneado vale? En mi caso el penumbra ok? Entonces nuestro amigo lo que tiene que hacer es tener el coche agarrado Y nosotros lo que tenemos que hacer es intentar montarnos al coche presionando triángulo vale? Esto lo tenemos que intentar vale? Entonces como pueden ver aquí estamos intentando montarnos Y después como pueden ver aquí presionamos triángulo Y automáticamente nos teletransporta lo que viene a ser el vehículo ok? Entonces este vehículo simplemente lo tenemos que mover a un lado vale? En mi caso es que lo colocamos al lado de lo que viene a ser el insurgen Para que pues simplemente nos deje montar a él ok? Entonces después simplemente volvemos a repetir el truco una y otra vez Y pues como pueden ver es un truco muy pero que muy sencillo ok? Entonces si tuviste alguna duda en lo que viene a ser el truco No olvides que me lo puedes dejar en los comentarios Yo voy a resolverte cualquier duda que tengas Porque para eso estoy no para enseñarles lo que vienen a ser los trucos Así que como dije cualquier duda que tengan me lo puedes dejar en los comentarios Que yo voy a resolverte cualquier duda que tengas Como pueden ver aquí te vuelvo a repetir lo que viene a ser la parte De la carrera improvisada ok? Ya que es la parte más complicada del truco Simplemente apenas nos salga lo que viene a ser esta parte Ya el truco lo vamos a tener hecho ok? Entonces sin nada es crear recuerda que me puedes dejar un like Suscribirte para nuestro contenido diario de GTA V Online Si podemos llegar a la cantidad de los 400 likes Sería muy pero que muy agradecido como ustedes Y sin nada es crear yo me despido Y nos vemos en el próximo videito Chao chao Chau 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 Gracias por ver el video.